Hola, buenos días. Buenos días para el equipo de la radio y bueno y para toda la audiencia. Bueno, ¿cómo se presenta, Pedro, la jornada de hoy, luego de todo lo vivido ayer y realmente en este trabajo coordinado que se dio entre distintas instituciones? Bueno, hoy el panorama es un poquito más alentador que ayer. Si bien el fuego ya estaría controlado y contenido dentro de la fábrica o de la exfábrica, pero todavía no está extinto. Sí, tenemos casi seis focos de incendio en diferentes puntos de la fábrica. Finalmente, y hace cuestión de minutos, se pudo controlar el incendio más grande que había en la parte central de la fábrica, así que bueno, también eso hace que me arme un poco la intensidad del trabajo y obviamente la columna de humo, pero todavía tenemos seis focos chicos, pero bueno, la acción del viento que en este momento está soplando con ráfaga de más de 80 kilómetros por hora, si no se controla puede generar, digamos que, y teniendo en cuenta el material combustible, que es plástico en este caso, se vuelvan a revivar y el fuego vuelva a tener, digamos, un volumen considerable. Pedro, ¿se puede hacer una evaluación del trabajo realizado en el día de ayer? Sí, seguramente en términos generales es un trabajo realmente bien coordinado con las diferentes instituciones que participaban ayer, alrededor de 200 personas trabajando operativamente y efectivamente en el lugar del incendio. Una vez declarado el incendio y viendo la propagación y la peligrosidad que esto conllevaba, se conformó rápidamente un comité de emergencia constituido por varias autoridades, ya sea municipales y provinciales acá en el lugar, donde, bueno, hizo que todo el esfuerzo, digamos, esté coordinado y el uso, digamos, eficaz y eficiente de todos los medios que teníamos acá en el lugar, con un único objetivo, que ya una vez que estaba consumida la fábrica o que ya estaba la fábrica tomada en su totalidad, tratar de proteger y de resguardar las viviendas lindantes a la fábrica, que, bueno, que se logró con éxito y, de hecho, no hay ninguna vivienda afectada, digamos, por las llamas. ¿Han tenido alguna reunión, Pedro, entre las distintas organizaciones, instituciones involucradas en todo este operativo? En el día de ayer todo el tiempo, bueno, ahora por ahí se sigue trabajando de forma coordinada acá en el lugar, pero no con la cantidad de autoridades que había en el día de ayer. Sin embargo, bueno, siempre el apoyo de todas las instituciones, ya sea provinciales y municipales, es presente. Y nada, hoy lo que se está tratando es justamente de resguardar estos focos de incendio y, posteriormente, una vez controlado al 100% del incendio, trabajar, digamos, con la evaluación de todas las casas que soportaron ayer las altas temperaturas y, bueno, que también fueron afectadas por el hollín y por el humo. ¿Qué recomendaciones se les puede dar a los vecinos, a las vecinas, sobre todo en esta zona de la ciudad, con todo lo ocurrido? Bueno, en primer lugar, siempre tratar de manejarse con la información oficial. Ayer, con la utilización de las redes sociales, se viralizaron un montón de informaciones que por ahí no venían de entes oficiales y, bueno, tratar siempre de mantener, digamos, un enlace oficial o con las comunicaciones oficiales. Y también, bueno, a las personas que por ahí, debido a esta columna de humo en el día de ayer, en el día de hoy, sientan algún tipo de signos y síntomas de ahogamiento, de asfixia o problema respiratorio, acercarse a los centros de salud. Y, bueno, de persistir esta gran cantidad de humos, tratar de mantener las puertas cerradas y si todavía la persistencia del humo existe durante la noche, no acostarse o dormir con esta cantidad de humo, sino que más bien ventilar. Y, bueno, de nuevo, recomendar ante cualquier signo y síntoma de falta de aire o problemas respiratorios o asfixia por el humo, acercarse a los centros asistenciales o al hospital para recibir la asistencia necesaria. Pedro, se hablaba ayer en esto que mencionás de las redes sociales, que se estaba recolectando agua para los bomberos, pedían leche también en algunos mensajes. ¿Esto es así? ¿Hay alguna colecta de elementos o es una información incorrecta? No, 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 más que allá, no es una realmente de vuelta. Yo quiero destacar acá la respuesta espontánea y valorable, digamos, de todos los vecinos de Río Grande, que siempre, digamos, tiene una respuesta efectiva y espontánea en esto, pero bueno, de vuelta, para estos casos de emergencia, remitirnos a la información oficial y que los esfuerzos oficiales, digamos, converjan en una sola voz, porque de lo contrario, bueno, ocurren estas cosas. No había necesidad ayer de leche y agua, porque, bueno, en el lugar teníamos abundante cantidad de leche y abundante cantidad de agua. No obstante, nuevamente, agradecer la colaboración espontánea, pero, bueno, no era, digamos, necesario y no sé, todavía no tenemos individualizado a la persona que generó, digamos, esa especie de flyer solicitando, digamos, esta colecta. Pero, bueno, no estuve más. A ver, agradecer la colaboración, pero, bueno, siempre tratar de manejarlo, digamos, y aunar los esfuerzos, digamos, mediante la información oficial. Bien. Pedro, gracias por el trabajo que están realizando. Vamos a estar atentos y atentas a lo que esté sucediendo e informando también con responsabilidad sobre esto. Ojalá puedan extinguir estos focos que quedan lo más rápido posible y, sobre todo, que las personas, los vecinos, las familias puedan volver rápidamente a sus casas, a sus hogares y a retomar la actividad con normalidad. Bueno, sí, seguramente, bueno, antes que nada, llevar la tranquilidad a toda la comunidad, a todos los vecinos de Río Grande. Se está trabajando para la extinción total del incendio. Las familias que, bueno, que fueron evacuadas ayer de forma obligatoria, producto de que corrían muchos riesgos, darle la garantía de que, bueno, sus casas están custodiadas por personal policial en todo momento, en caso de que necesiten algún elemento necesario, que se acerquen a la autoridad policial, que van a ser acompañados hasta su domicilio para que retiren los elementos que necesiten. Pero, por el momento, no está autorizado, no tienen la autorización para ingresar, debido a que, bueno, hay que hacer una evaluación, digamos, de los daños de las estructuras, teniendo en cuenta que tampoco hay el suministro de energía eléctrica ni de gas. Entonces, bueno, va a llevar, digamos, un tiempo que se restablezca la actividad normal por este sector. Por último, Pedro, ¿se maneja algún tipo de plazo para esta tarea? No, no, no tenemos un plazo y tampoco nos queremos adelantar ningún tipo de plazo. Seguramente, con el correr de la hora de esta tarde, se va a tener otro tipo de panorama. Pero, bueno, hoy se está enfocado en extinguir al 100% los incendios, tratar de prácticamente disminuir la emanación de gases y de humo, y de esa manera ya empezar a enfocarse, digamos, en lo que es la parte de la estructura de los hogares. Muy bien. Muchas gracias, Pedro, por este contacto. No, por favor. Una última cosa, agradecer a los bomberos voluntarios, que es el bombero de la policía personal de la dotación de la ANAC y manejo del fuego, defensa civil provincial y municipal, bueno, a tránsito y a la policía, y bueno, a todas, a todas, todas las instituciones, ya sean públicas o privadas, al señor Charly Mann, que anoche nos cedió sus tres reflectores para que nosotros podamos trabajar con luz. Tenemos innumerables personas que ofrecían su cisterna para reabastecer de agua. Así que un montón, un montón de personas, no quiero por ahí cometer el error de nombrarlo, porque me puedo olvidar de alguien, pero sí hacer una mención, aparte a los bomberos que trabajaron desde ayer, pasadas las 4 de la tarde, de forma heroica, primero para que el fuego no se propague hacia las casas, y en este momento todavía siguen trabajando los bomberos. Muy bien, gracias Pedro por la tarea, y a través tuyo saludamos a todas las personas del área de defensa civil y a todos los que han estado involucrados intentando proteger a las personas y a los bienes, ¿no? Exactamente. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes gracias. Conversábamos en esta mañana con Pedro Franco, director provincial, director, perdón, municipal de defensa civil por este incendio en la fábrica Isla Grande. De plásticos Isla Grande, que ayer conmocionó a todo Río Grande.